Ok, ahora sí, déjenme ver. ¿Me escuchan? Sí, escucha. Es que me escucho doble, pero bueno, ya le bajé volumen aún. I'm sorry que esto es un poco cortado. Un poco cortado, pero vamos a ver. Bueno, cualquier cosa, ahí voy a estar en el otro dispositivo a la mano. So, esto es parte del espectáculo, chicos. Como ya es el último día, esto está emocionante. Bien, so, déjenme share the screen one more time. And so, we are about to do the rooms, ok. So, acuérdense, cada una de estas palabras la van a colocar en el cuadrito que usted considere que es el correcto, ok. Déjenme ver si puedo hacer acá los rooms rapidito y ojalá no lo vaya a sacar. Bueno, a mí no me vaya a sacar. So, we have four minutes, ok. En cuatro minutos usted me debe de completar este activity. Así que con las personas que les toque unirse, lo hacemos rapidito, ok. So, let's do it right now. Ok. So, let's do it right now. Hola, hola Griselda, ¿me escucha? Jenny, no sé. Les voy a mover a otro room. Griselda. Wendy, la vamos a mover, viene llegando. La vamos a mover, viene llegando. La vamos a mover, viene llegando. Hola. ��. La vamos a mover mal. No sé si me escucha Griselda, Jenny. Hola, hola Griselda. No sé si usted tiene problemas también con el Inter porque no me deja, la estoy asignando pero no se ve que se mueva de rumbo. Gracias. 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 I guess that we are done, right? Creo que ya estamos. Vamos a go to the main meeting. Gracias. Gracias Nick. Sí. Aunque es un deporte, pero es mental. atlético no es y se suda porque se suda y el hecho de que hagan competencias internacionales pero si hay competencias de ajedrez por eso ok, so welcome back I just want to make sure que ya estamos todos acá en el main room había unos que se habían quedado perdidos es que fíjese cuando yo quería entrar no me dejaba ingresar entonces me dicen los compañeros que quizás era cuando estaba fallando el internet si, si definitivamente si yo no estaba no les dejaba entrar a ustedes y como a mi me desconecto a la PC si y después pues en los rooms algunos no los dejaba moverme o sea yo los quería mover y no me dejaba hasta al rato se movía la persona pero es el internet que está bastante mal pero bueno so at least I guess that you were able to complete at least most of the words ok so let me share the screen one more time para que podamos verlo y lo completemos entre todos ok so let's see ahí estoy ya compartiendo pantalla vamos a hacerlo un poco más grande ok ok let's see bake a cake that's the example right so they put it right here in other ok that means that this ability porque es una habilidad poder hacer pasteles right de hornear so they put it in others ok let's see Jenny this next one design a web but is technique technique of metallic ok so design a web page ok so let's see let's see let's see thank you Jenny ok design a web page design a web page ok so that would be technical or mechanical technical or mechanical nice Hilma the next one do gymnastics and athletic thank you perfect do gymnastics ok in this case it says do gymnastics ok so that is cleric ok nice Juana Patricia the next one fix a car and technical or Mexican car ok thank you Juana Patricia fix a car ok fix a car what is fix a car what is fix fix a car arreglar arreglar reparar 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 ok usted dice voy a reparar el carro un ejemplo so fix fix the car so that will be technical or mechanical 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 ok nice the next one Heidi Elizabeth fix a motorcycle technique or mechanic perfect fix a motorcycle ok technical or mechanical technical or mechanical nice Jorge Antonio next one play chess paint pictures ok music or artist artistic artistic ok paint pictures ok paint pictures perfect that will be musical or artistic nice Carolina Marquez the next one play chess ahí tuve duda pero lo puse en in order ok thank you play chess what is play chess jugar ajedrez jugar ajedrez right jugar ajedrez so yeah this is a sport es un deporte right pero no es algo atlético porque yo lo que muevo es el cerebro right la mente so it's ok others ok others ok ahí dejémoslo play chess others es una habilidad un talento definitivamente no todos podemos jugar eso de ajedrez right so Daniel Daniel the next one play the violin and musical or artistic perfect play the violin that's musical or artistic perfect thank you let's see who's next Alexis the next one ride ride a horse is athletic perfect thank you ride a horse that will be athletic okay so Alexis quiere tener más libros de los que yo tengo nice okay Griselda de la paz go ahead with the next one please algún día voy a tener libros but sing sing english song song yo lo pondría musical or artistic artistic okay nice perfect so sing english songs okay songs canciones en inglés cantar canciones en inglés right sing english songs okay so perfect that is musical or artistic okay the next one Luis Mario surf and athletic okay surf okay surf that is athletic perfect nice Luis Ana María Mendoza bueno no sé cómo se pronuncia la palabra chaux 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 atletic atletic okay chelgo chaux what is that qué es eso de chelgo chaux contar chistes okay contar chistes thank you Ana María so I put it in others okay others hay personas que viven artísticamente de contar chistes eso es su trabajo right so but but this case no originalmente no es eso right contar buenos chistes es una persona cualquiera podría contarlo okay so I will put it in others okay ahí dejémoslo in others okay so let's continue okay let's do the last activity con esto finalizamos it says by the end of this class you will read and discuss an article about four unique American rates you will also develop skills in reading for specific information okay so vamos a ver un párrafo un artículo donde vamos a hablar de cuatro rates cuatro carreras okay y algunas skills for reading and specific information okay so no sé si logran mirar ahí más o menos el artículo ahí está completo let's see perfect thank you it says rates rates the U.S. o sea que estas son carreras en los Estados Unidos okay how many different kind of phrases can you think of okay en cuántas dice la pregunta acá cuántos tipos de carreras diferentes usted puede pensar la carrera de que tenemos nosotros aquí carrera del bolo se me ocurre no sé carrera de lo que sea right carrera de caballo carrera de lo que sea estas son carreras en tacones okay so en este caso tenemos ejemplos de cuatro famous races okay cuatro carreras importantes en los Estados Unidos it says read about four unique American races races okay race singular en races plural okay cuatro carreras únicas en America okay so let's see Ana María Wessel help me with the reading please lea este pedacito de acá please clive clive the start of the New York City Empire State building in the Empire State building run up the climb is 1050 feet and 320 meters 18 186 floors of 105 no pardon 1500 se me traba la lengua 100 5,075 steps winters can reach to talk in just 10 to 11 minutes can you perfect thank you Ana María so los números aquí verdad los números eso ya lo vieron allá en el módulo uno le enseñaron los números bien it says right here climb the stairs of New York City ok que dijimos que era climb escalar ok en este caso dice que esta competencia es de escalar en este caso no sería escalar porque son las gradas stairs ok subir las gradas de en Nueva York en la ciudad de Nueva York donde específicamente en el Empire State Building ok en este famoso edificio que se llama Empire State ok de run up hay que subir hacia arriba dice que tiene que subir 1050 feet ok 1050 pies that means 320 meters ok 320 metros or 86 floors son 86 pisos los que tiene ese edificio o 1575 steps ok pasos winners can reach the top in just 10 to 11 minutes imagínense la idea es que hay que correr subiendo la grada son 86 pisos ahí dice cuántos pies o cuántos metros los que hay que subir corriendo ok esa es la carrera y dice que los winners can reach the top in just 10 to 11 minutes los ganadores pueden llegar al final a la meta en 10 o 11 minutos imagínense usted subir 86 pisos por las escaleras corriendo en 10 o 11 minutos bueno esa es la primera rate Daniel could you please help us with the second paragraph take 8 or 10 days to race across america for Irvine california to savannah georgia across the entire USA in the 900 mile for dancing and 667 kilometer in bicycle race in this race there are no time else for sleep for eight to for eight to to ten days racer can sleep only about three hours each day okay thank you daniel perfect nice it says take eight or ten dates okay esta competencia o esta carrera toma entre ocho a diez días se llama race across american así se llama la carrera es de cruzar prácticamente los Estados Unidos en bicicleta en empieza en Irving California es una ciudad en California to Savannah Georgia van a esta esa ciudad en Georgia cross the entire US okay cruza los todos completamente los Estados Unidos okay it is 2 900 miles okay 2.900 millas 4.667 kilómetros bicycle right esa es la distancia de esta carrera en bicicleta dice in this great there are no time outs time outs que es eso de time outs no no tiempo fuera perfect time outs tiempo fuera es decir que aquí no en esta carrera no hay descanso no hay para parar para comer o algo dice que para dormir dice que por 10 por 8 o 10 días los competidores racers los que van en la carrera pueden dormir solo 3 horas más o menos al día quiere decir que esta carrera van de día y de noche en la bicicleta a quien llegue primero okay hasta allá hasta Georgia okay nice let's see Jaime Jaime please help us with the reading the third one okay race on the exciting wide of the Arkansas River in the down river race we never complete the 25.7 miles 41.5 kilometers in just two hours this is longest down river race in the u.s one person one boat say that challenge thank you perfect Jaime nice so this is a race on the exciting right waters of the Arkansas River quiere decir que esta es una carrera muy emocionante sobre el río blanco dice acá right de Arkansas el río de Arkansas in the down river rate así se llama la carrera down river race ok it says winners complete the 25.7 miles or 41.5 kilometers ok esto es la distancia ok que toma esa carrera in just two hours en dos horas tienen que recorrer toda esa distancia en el river ok this is the longest ok longest esto lo van a ver ustedes más adelante comparatives and superlatives ok esto quiere decir que este es el río más largo para una competencia en Estados Unidos ok this is the longest down river rate in the US esta es como la competencia más larga en Estados Unidos en un río right one person one boat that means una persona un bote take the challenge es como take the challenge es como te atreves imagínese usted ahí en esa corriente de abogados ahí nosotros en la en la carrera so that is another race ok let's see the last one diana guadalupe diana guadalupe read the last part of the article please ok only possible in Alaska the race race for downtown and sure race to now over 1,15 million millions and 1,815 kilometers throw cold wind and snow winners usually finish the course in night to 12 days and receive catch bridges and perfect thank you diana nice ok this is only possible in Alaska esta carrera solo es posible en Alaska como se llama la carrera de idotor slam dog race no sé si han visto en películas esto que van ahí este no crea que es cualquier chucho el que va ahí este es un perro especial para ese clima para esas carreras y para tener ese soporte porque la carrera dura más o menos de 9 a 12 días ok entonces así se llama la carrera it says race race from downtown arch 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 to none over ok este es el nombre de la ciudad el downtown el pueblo se llama así de donde sale la carrera ok it says 1,150 miles esa es la distancia o 1,850 kilometers a través de el frío el viento y la nieve winners usually finish the course in 9 to 10 dates quiere decir que los que ganan porque no todos llegan al final pero el que gana se toma más o menos entre 9 a 12 días para ganar ok can receive cash prices que es esto de cash prices dinero en efectivo premio en efectivo excelente excelente dice que el que gana recibe premios en efectivo es decir billete y hasta donde yo he escuchado el que gana gana millones ok en esa carrera así es que vale la pena ir ahí con los perritos right pero como le digo no es cualquier perrito yes es 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 trineo exacto es como así se llama right es es la carrera en trineo ok y ahí va este no sé cuántos perritos son pero hay un una cantidad que se debe de tener para poder hacer ese ese tipo de competencia pero so son cuatro ejemplos de competencias que uno dice increíble right como como es posible pero hasta donde sé los premios acá it's not just cash pero nice prices ok so I don't know if we have any question or something about this paragraph no sé si hay alguna pregunta o algo que no quede claro de este párrafo de estos diferentes phrases no ok so let's do the last activity ok so esta parte del del chart lo vamos a omitir esto es eh de parte de la de la lectura el reading ok this is my last activity y algo tan sencillo algo tan insignificante pero so we can do something ok so remember today is the last date so obviamente primero Dios usted va a continuar con sus clases no sé si yo voy a poder continuar con ustedes me gustaría pero no soy yo la que tomó esas decisiones sino que pues ellos saben cómo llevan su organización pero eh pues espero pues que todos continúen definitivamente que hayan enviado su documentación sus papeles para inscribirse al siguiente módulo profesional lo enviaron pues como verdad tienen que ustedes tomar esa responsabilidad de hacer ese papeleo llevar esos procesos para que puedan incorporarse al siguiente nivel ok so look what we have right here are many words si usted ve esta imagen aquí hay un montón de English words probablemente usted dice ah yo ya sé que es eso de words vocabulary students text economy focus work choose learning academy collations boost hay muchas palabras ok so what you have to do is just do a sentence a simple present sentence using words from the picture ve ahí imágenes y ármeme rapidito una oración en presente simple o pregunta o en negativo usando las palabras que están ahí vea bien yo sé que hay algunas que son tan pequeñas que ya no se alcanzan a a ver pero ocupe las que son más grandecitas las que sí se logran ver o si están en algún dispositivo como en el teléfono ahí se puede agrandar la pantalla para que busquen ahí la palabra ok so volunteers ajá give me your sentences i find a new book ok i find a new book nice next volunteers 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 no hay volunteers no hay volunteers we will have victims una oracióncita rapidito ahí con palabras que ha encontrado en esa imagen i go to the academics ok diana i go to the academy ok i go to the academy nice thank you diana next do you need a cup coffee nice question do you need a cup of coffee yes i do i need it ok nice ajá next i need estrategias perdón sorry no dale dale i need estrategias i need estrategias ok estrategias i need estrategias nice diana thank you do you do you learn new vocabulary do you learn new vocabulary nice thank you griselda ajá su oración i go going academics economics no sé si sabe estructúrame bien esa oración ajá ajá griselda es que me la robaron era otra ajá busque ahí hay un montón de palabras vaya le voy a dar un minuto busque otra ajá any other volunteer voluntarios participen esta es la última actividad última vez que van a hablar que van a participar aquí conmigo good night good night ok good night ajá what else i think i think i love i think i love what i think i love first 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 i think love is first i think love is first i'm learning i'm reading the newspaper every day every day i'm reading the newspaper every day miren cuántas palabras están saliendo ahí i'm 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 i read the newspaper every day nice next one do you need do you need a new look okay nice next there are five classmates there are five classmates okay there are five classmates nice i study grammar okay you're grammatic okay i study grammar no sé dónde está esa palabra pero thank you nice ajá últimos minutos se me acaba el tiempo give me a change give me a change okay nice bien so because of the time i'm going to stop sharing okay nos quedan un par de minutos nos vamos a retirar como a las a las y ocho más o menos por el tiempo que que yo me me salí pues por por el internet pero so basically we're finished okay el día de ayer verifique y ya lo voy a hacer nuevamente me voy a tomar unos minutos para revisar la plataforma y ver sus notas finales el ochenta por ciento de la asistencia verdad espero que todos lo logren vi ahí a bastantes bastantes en ochenta y siete en ochenta y cinco en ochenta quizás había como dos personas por ahí que estaban en setenta y algo pero si se conectaron este en esta última sesión pues ahí van a completar el 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 ochenta por ciento mínimo requerido en este momento esto lastimosamente no se los puedo compartir verdad pero estoy acá verificando las notas quiero dar un último vistazo antes de dejarlos ir para poder verificar pues que todos estemos aprobados en el trabajo de la plataforma ya que las notas pues la plataforma yo lo que hago es descargar el archivo y prácticamente pasarlos a otro pasar las notas a otro a otro archivo a otro documento y eso es lo que yo envío entonces felicidades veo que varios habían quedado menos digamos como en ochenta pero han corregido tal vez algunos errores en algunos ejercicios y lograron subir hay bastantes en cien y eso pues es es bueno ok eso es el objetivo que ustedes vayan trabajando si definitivamente no hay nadie pendiente todos están ahí completo con su trabajo de plataforma por lo tanto pues este gracias ok gracias en serio y tengo pocos minutos verdad para poder darles un par de palabras y pues en primer lugar decirles gracias por el tiempo que hemos estado acá cuando empezamos allá al inicio lo veo uno lejos verdad y empezar clase y mire ya prácticamente el módulo está finalizado y esto es así va rápido lo que yo les puedo decir es sigan adelante no se desanimen yo sé que algunos quizás nos cuesta más que otros pero de que se puede se puede no sé si yo ya les he contado yo pues he aprendido inglés acá en el salvador no he ido a otro país a aprender verdad y no crean que soy una persona este pudiente que ha ido a colegios yo estudié siempre en escuelas públicas institutos públicos verdad y ahí este me gustó verdad el idioma y decidí meterme a clases así como ustedes yo fui a clases donde yo fui el primer día yo no entendí nada no sabía que era lo que la maestra decía así es que este si se puede lograr ok si llevo un par de años ya en esto gracias a Dios verdad he estudiado por ahí algunas cosas y pues eso me ha servido entonces es un ejemplo para que ustedes lo tomen en cuenta y no digan ay es que la maestra porque es de otro país por eso he aprendido no yo soy de acá y nunca he salido a Estados Unidos específicamente a otros lugares tal vez pero no con fines de aprender el idioma o sea si se puede si se puede sigan adelante yo siempre les he dicho yo sé que ustedes son personas ocupadas verdad que trabajan que estudian que tienen familia y no es fácil o sea una persona normal común y corriente en este momento estaría dormida viendo la novela viendo TikTok en Instagram en Facebook posteando alguna locura verdad o sea esto es una persona normal común y corriente ustedes son diferentes porque han decidido hacer este esfuerzo de estar aquí a las 10 de la noche escuchando a alguien hablar no es fácil pero que valga la pena su esfuerzo que valga la pena este es su depelo yo sé que algunos están ahí hasta sí ya queriéndose dormir pero están aquí haciendo el esfuerzo así es que sigan adelante es lo que yo les puedo decir tal vez aprendió mucho en este módulo aprendió poco pero lo importante es que lo mucho lo poco que usted ha aprendido lo tenga ahí no es que mañana ya no hay clase hasta que la maestra aparezca voy a agarrar el libro estudiar usted tiene yo no le digo mire estudie 5 horas al día porque yo sé que son personas ocupadas yo le puedo decir mire con 10 minutos que usted le dedique al idioma al día usted va a practicar usted va a mejorar verdad siempre yo digo usted puede tener al mejor maestro enfrente y no aprender nada usted puede tener el peor maestro enfrente y aprender un montón porque aquí va a depender mucho de mi esfuerzo verdad de lo que yo hago pero si yo la clase termina y de ahí hasta mañana a las 9 de la noche empiezo a ver qué hago difícilmente pues voy a progresar más allá de lo debido pero si yo me esmero y pongo de mi parte yo puedo aprender mucho y ahora en día tenemos muchas grandes ventajas en aquel tiempo que yo estudiaba no tenía internet no tenía ni siquiera un teléfono inteligente o sea uno se iba al libro a leer a escribir en un libro en un cuaderno eso era antes ahora usted tiene internet en su casa usted tiene un smartphone donde usted puede descargar 100 mil aplicaciones que son totalmente gratis y usted puede aprender usted solito no necesita de un maestro aquel tiempo no tenía que andar buscando algún maestro que le explicara ahora usted tiene infinidad de opciones usted no le ha quedado claro el presente simple usted va a youtube si no quiere leer porque va a google y pone presente simple ahí le van a descargar híjole miles de opciones de páginas donde se puede aprender el presente simple pero usted no quiere leer vaya a youtube y ponga present simple clase ahí le van a salir 100 mil maestros de todo tipo de toda nacionalidad para que usted escoja el que usted quiere y ahí le va a explicar en 5 minutos el presente simple le va a explicar de 100 mil maneras es eso y no solo ese tema lo que usted quiera entonces opciones hay algo bien básico y no sé si a ustedes se los había mencionado aquí todos tienen teléfono y su teléfono es tan importante que usted lo anda ahí ahí lo tiene a la para ahorita o sea su teléfono es parte de usted entonces no sé cuántos de ustedes tienen en inglés su teléfono según estudios pasamos el 70 80% al día de nuestro tiempo en el teléfono ya sea por trabajo por estudio por diversión cuántos de ustedes tienen su teléfono en inglés por ahí puede empezar algo tan sencillo algo tan fácil que va usted a los ajustes de su teléfono busca el idioma y le da clic en inglés y todo su teléfono va a estar en inglés usted va a aprender muchas 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 palabras solo teniendo su teléfono en inglés yo no lo puedo obligar pero yo le le animo y le hago la invitación y la sugerencia que lo haga que usted se va a sentir perdido y no vayar las cosas al inicio muy probable pero después usted va a entender y algo tan sencillo va a aprender nuevas palabras por ejemplo cuando le esté llamando a alguien ahí va a decir incoming call ya no va a decir llamada entrante sino que usted va a ver que dice ahí incoming call y así se dice que estoy recibiendo una llamada ok cuando usted esté escribiéndole un mensaje ya sea en facebook o en instagram a alguien cuando le posteo le doy yo como lo tengo en inglés ahí dice reply yo le estoy dando reply a una foto de alguien le estoy dándole un comentario entonces usted va a ver que ahí dice reply ok sending receiving y ahí usted va a aprender muchas cosas pero hágalo no porque yo se lo digo hágalo porque usted de verdad necesita este aprender y al como le digo al inicio uno no encuentra las cosas pero después usted va a agarrar el teléfono en inglés como que lo tenga en español de lo más normal ok todas las aplicaciones se le van a cambiar a inglés y cada vez que lo tenga y lo hace va a decir esta teacher lo que me hace no hay yo como mandar el correo aquí porque aquí dice este reply forward sending en no sé y yo lo tengo que mandar el correo pero hágalo usted va a aprender como les digo quisiera decirles muchas cosas pero el tiempo pues es corto y nada más pues agradecerles el tiempo y este espero verlos más adelante como les digo quisiera decir que vamos a estar en el módulo 3 ojalá verdad pero eso no está en mis manos no es esa la decisión que yo pueda tomar pero quien quita y más adelante ya nos veamos en un avanzado ya volvemos a encontrarnos verdad o sea espero que que sigan adelante y no se desanimen si por a o b motivo usted no puede continuar el siguiente módulo pero tal vez el siguiente sí o sea lo importante acá es que usted ya se metió en este rollo del inglés hoy hágale frente así por no decirles otra palabra verdad que se puede escuchar más fuerte pero imagínensela ok ya se metió en esto hoy hágale verdad y dele porque este no es fácil pero si se puede lograr si se puede lograr y y métale como decimos a los salvadoreños y a los fácil verdad estudie esfuerces de revisa sus notas busque información ahí tienen ya sus compañeros más de algún contacto tal vez pudo haber agarrado verdad únanse entre ustedes a practicar porque así es como ustedes pueden seguir avanzando en el idioma verdad como les digo gracias en serio por el tiempo para mí un gusto haberles podido acompañar en estas clases y y eso pues con eso me despido como les digo quisiera decirles muchas cosas más pero el tiempo pues ya no nos da no sé si alguien tendrá algún comentario alguna pregunta o alguna duda gracias Tisha por sus consejos un gusto un gusto ahí igual verdad ahí tienen mi número aunque yo no esté como con ustedes pero si ustedes necesitan algo dinero no eso sí no me vaya a pedir eso sí no tengo pero si usted necesita ayuda en algún si ustedes necesitan no sé alguna orientación algo pues en cuanto al idioma algo que necesiten escríbame dígame soy fulanito de los cursos de la noche de los que estábamos ahí en inglés corporativo ahí yo me voy a cortar ok yo soy fulanito algunos el curso de la noche exacto Daniel voy a decir yo ah Daniel me chudo algunos los tengo bien presentes los tengo bien presentes porque me ponían la cámara los que han sido tacaños y no me han mostrado cámara ahí sí difícil 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 me lo voy a acordar pero los que creanme que los nombres de algunos sé quién es y tengo en la mente el rostro de esa persona así es que voy a saber quién es igual para los que son de San Salvador yo no vivo exactamente en San Salvador pero voy a menudo a San Salvador si algún día me ven por ahí háblenme nos han creído ya porque ya van a ser bilingües de aquí un par de años ya no me van a querer hablar me hablan y yo les voy a hablar así que en unos meses un par de años no en unos meses en unos meses en unos meses ahí me encuentro con Jaime en el súper so me tiene que decir hello teacher how are you what are you doing are you doing your shopping entonces y empezamos a hablar en inglés ahí ok ok bueno entonces este eso verdad como les digo les agradezco a todos por el tiempo y sorry que algunos les preguntaba más y al otro les preguntaba menos y así pero así es esto verdad yo la manera he tratado de hacer lo mejor que he podido y tratar de sacarles a cucharadas o casi que a golpes las palabras en inglés pero pero así es esto así tiene que ser y no diga usted a mí que no me pregunte el maestro sino que usted diga a mí que me pregunte yo quiero participar sin que me pregunten yo hablo porque a mí me interesa eh practicar el idioma ok así es que eso pues no sé si alguien más tendrá alguna duda alguna pregunta no teacher solo agradecerle porque de una u otra manera el conocimiento que usted tiene es el que nos está transmitiendo y gracias por todo por el tiempo la dedicación que ha tenido con nosotros y el esfuerzo porque de una u otra manera sabemos mucho que que nos cuesta y yo sé que entre más nos cueste usted tiene que poner un poquito más de esfuerzo para podernos ayudar y que comprendamos mejor las cosas así que le agradezco mucho yo creo que de parte mía y de todo el grupo gracias por su educación y su enseñanza ok gracias Jorge un gusto un gusto y ahí como les digo cualquier cosa pues espero verlos más adelante quisiera decir que me van a dejar los mismos grupos pero pues sí no 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 sé verdad el mes anterior así pensé y nos cambiaron ahora pues no sé bien entonces nos quedamos ahí este gracias y cuídense verdad espero sigan adelante con el idioma y este no se desanimen de que se puede se puede hay que ser terco para lo bueno dicen así que mi modo démosle ahí con todo cuídense ok nos saludamos take care God bless you and everything gracias bye teacher bye gusto a todos gracias gracias bye see you soon see you soon nos vemos pronto